Desde tempranas horas de la mañana de este martes, conductores calabozeños amanecieron literalmente en las estaciones de servicio con la finalidad de cargar combustible para sus vehículos. Las largas colas se hicieron notar hasta en estaciones cerradas, donde los choferes aguardaban con la esperanza de que llegara la tan anhelada gasolina. Luego de largas colas, las estaciones de servicio el Leonardo y la Cocorota cerraron sus puertas, alegando que se había terminado el combustible. Aunque llegaron andolas, estas no fueron descargadas en su totalidad. A eso de las 10 de la mañana, solo la estación de servicio conocida como Misión de los Ángeles era la única laborando. Por supuesto, la cola era aún más grande que las registradas horas más temprano en otras estaciones. Una vez en el lugar se pudo constatar cómo conductores aguardaron en cola desde las 4, 5 y 6 de la mañana. Eran las 10 y aún estaban esperando. Alegaron que la viveza criolla y la preferencia ante el transporte público hizo que el proceso se retardara. Con la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, la cola comenzó a fluir rápidamente, pero la llamada viveza criolla y el amiguismo continuaron haciendo de las suyas. Luis Matute dijo que estaba haciendo cola desde el lunes en otras estaciones de servicio. Estamos haciendo la cola, bueno, aproximadamente desde ayer. Desde las 12 estuvimos en la parte de la bomba, ¿cómo se llama la bomba que está enfrente del hospital? La de Leonardo, que estuvieron ayer, la suministraron ayer de gasolina. Tenemos entendido que la gandola de 38 mil litros llegó con aproximadamente 15 mil litros de combustible, no llegó en su totalidad. Y nos prometieron que iban a abrir a las 7 de la mañana, pero tenemos que hacer la cola temprano. Bueno, nosotros nos paramos, mi cuñado y mi hermano que es paramédico en protección civil, mi cuñado es ganadero, tenemos el camión accidentado en la finca del gobernador porque nosotros hacemos transporte a ellos, tenemos un tritón allá. Y se nos quedó sin gasolina y nos movimos con este carrito que tengo aquí y la camioneta de mi cuñado. ¿Cuántas horas llegaron aquí? Estamos aquí desde las 6 de la mañana y nos habíamos quedado, bueno, bastante lejos. Bueno, ya hemos caminado, ¿qué?, casi 2, 3 horas, algo así, casi las 4 horas y ya está avanzando. Creo que llegaron las autoridades hace una hora. Bueno, está avanzando un poquito más, un poquito más rápido, pero tuvimos prácticamente más de 2 horas parados, parados que no se movían los vehículos. No, supuestamente había una preferencia desde, había la prioridad, vamos a llamarlo así, para la redundancia, de que primero el sistema de transporte, tanto para diésel como para gasolina. Nosotros también tenemos que cargar diésel, esta vez no pudimos cargar porque el camión lo tenemos asientado en Camagüán, por lo que te dije ya, por combustible, entonces estamos tratando de cargar. ¿Cómo es la situación en Camagüán? Mira, es casi, bueno, es similar, es similar, y se nos hizo más fácil venir para acá. ¿Sabes por qué no hay gasolina? Bueno, supuestamente, hasta lo que sabemos, son por 3 gabarras, 3 buques que están parados en la parte de Puerto Cabello, que no han podido todavía arribar al puerto para descargar, y eso es lo que se maneja, la información que manejamos aquí hasta ahora es eso, lo que nosotros sabemos, como entre redes y cosas así, por los medios de los teléfonos. Supimos de esta, fue temprano, un amigo de nosotros llegó hasta acá, porque ya tenemos la cola, desde las 2 de la mañana nos paramos a hacer nuestras arepas, nuestro café, y bueno, te podrás imaginar, cansado porque desde ayer estábamos haciendo la cola, de hecho, estuvimos casi hasta las 9, y estaba quien se fue para su casa, con la esperanza de que íbamos a llegar a las 7, o sea, a las 7 y íbamos a recargar gasolina, pero después que nos dieron esa mala noticia, de que la gandola solamente suministró 15 mil litros, era imposible de que la cola, al número que nosotros dábamos, casi a 200 vehículos, era imposible que íbamos a echar gasolina. Tenemos que, un poquito que más opción con esta, bueno, como podrás ver, está, tiene más, está fluyendo un poco más rápido de que ya eran las autoridades de la Guardia Nacional. La actividad económica y sustento de muchos de los conductores se ve paralizada en relación a que pierden tiempo haciendo cola y trabajan con sus vehículos, tal es el caso de Juan José Silva. Bueno, dejar de trabajar, bueno, en la unidad de producción, de darle, como que dice, trabajar desde temprano, pero esta es una prioridad que es el transporte y, bueno, aquí estamos desde horas de las madrugadas aquí, para resolver. ¿Cada cuánto tiempo surdas combustible? Cada tres días. ¿Y cómo ha cambiado esta situación, tu metodología de trabajo? Ah, bueno, demasiado, dejar de, dejar de trabajar prácticamente para gastar todo el día aquí, por lo menos para echar gasolina y después, bueno, ir haciendo las cosas muy paulativamente, pues, muy lento. ¿Y has dejado de movilizarte para ahorrar gasolina? Claro, hay que dejarse... ¿Y qué has dejado de hacer, por ejemplo? Bueno, algunas veces que, como está también la situación que uno hace fletes con los camiones para, por lo menos, transportar ganado, transportar cualquier cuestión, pero con el problema de la gasolina hay que solucionar, pues. Los productores y trabajadores del campo son los que se ven más vulnerados en relación a las fallas en el suministro. Así lo destacó Rubén Darío Loaiz. Bueno, como todo en la problemática, creo que a nivel nacional, todo lo que se nos ha estado avecinando con el problema del combustible, tanto gasoil como gasolina, no tenemos combustible para ir a la finca, ni para desarrollar el campo, ni para que sea para el ganado, para la agricultura, para todo lo que podamos. No, 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 no producimos nada. Aquí, para llegar a un momento que pararemos los carros y, bueno, en los tiempos viejos, con burros. ¿Cómo está usted de hacer la mañana de hoy por estar aquí haciendo cola? Bueno, trabajando en mi finca. ¿Cómo un país produce? Sí, lo que estamos es haciendo cola, pasamos todo el día en una cola. ¿Cómo afecta esto a la producción? ¿Usted es productor de qué? Fui productor de arroz, fui piloto agrícola, la agricultura aquí se acabó en su totalidad, hemos dejado de volar, ya no se ve ningún avión volando por allí porque no tenemos que volar, menos ahora, sin gasolina, no hay insumo para nada, ningún tipo. Bueno, y como en los años a todos pude ahorrar, tengo unas vaquitas, como dice el llanero. ¿Es productor agropecuario? Ajá. Pero aún así, teniendo el ganado, no tengo cómo mojar mis potreros, mis pastos, para producir queso, para engordes. Entonces, me veo en un estado de, ¿cómo digo?, de emergencia. Tengo una emergencia total, nacional, para todos. ¿Un llamado que le quiera hacer a los organismos competentes en relación al tema de suministro a gasolina? Bueno, si no lo saben ellos, ya. Eso está, lo que está a la vista no necesita de anteojos. Aquí necesitamos combustible para poder trabajar, dirigirnos, para tener una producción como debe ser, para sacar este país adelante. Sin combustible no podemos hacer nada. Productores, día a día, deben trasladarse hasta sus unidades de producción, deben prender los motores para arreglar sus cultivos y darle agua a los animales, produciendo alimentos que muchas veces son los que consumimos a diario en nuestros hogares. Al perder una mañana haciendo cola para surtir gasolina o diésel, esta cadena se rompe y ataca de manera frontal a la producción de la localidad. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado por la situación que parece repercutir en todo el país.